a Emporia Armani bueno y ahora colgándose hacia abajo dos puntos más para que le logren canastas en 5 le dimos balón para Jerels hay el 2 contra 1 hay un hombre que está libre estaba afuera el hombre que no tenía marca el triple que lo vuelve a escupir la canasta de cangur y hacia abajo ahí estaba la wall capturando el rebote pues lanza, lanza, queda le ha sacado el entrenador otro rebote ofensivo madre mía, los balones extra que le está dando este hombre con Zorich, Makalev de nuevo la jugada personal de Makalev ahí se mete en la cueva, lo ve complicado el balón interior para Zorich Zorich de espada a la canasta, ahí está la wall madre mía, vaya tapón de la wall bajar esos dobles dígitos esa renta por debajo de los 10 el balón interior, magnífico la wall colgándose a una mano se está gustando Emporia Armani gane la wall ¡Gracias! ¡Gracias!